He despertado en el redim, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Que antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo, lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido